Los músicos, grandes maestros para mí, ellos han sido músicos casi toda su vida, creería yo. Yo tengo el honor y el privilegio de tenerlos conmigo, de acompañarme cada vez que es posible y en realidad creo que somos un grupo que nos hemos presentado en varias ocasiones, tanto aquí como en el país, y realmente es un gusto. Raffería Aguilar, de Anúl, y Maynor García, percusionista de varios grupos. Vamos a hacer una pieza más para que no aburrimos. No queremos que se duerman. 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 No queremos que se duerman.